Buenas tardes, gracias por el contacto. Nosotros más temprano hicimos un recorrido por varias escuelas del municipio Caroní, aquí en el estado de Bolívar, y se pudo notar la poca asistencia de los estudiantes. En este sentido, las autoridades en materia de educación hacen un llamado a los padres y representantes para que envíen a sus hijos y de esta forma se vayan reincorporando a las actividades escolares. También pudimos conversar con directivos de algunas instituciones y con vecinos quienes decían que algunas escuelas no están aptas para el inicio de clases. Vamos a escuchar entonces los testimonios. Una vez más es el llamado a los padres y representantes a enviar a los alumnos a las aulas de clases, recordando que las actividades escolares arrancaron el día lunes 5, mandando a sus hijos con todo el entusiasmo, con mucho amor y con mucha energía para cumplir este año escolar con todas las pautas planteadas. ¿En porcentaje de asistencia, profesora? Podríamos hablar de un 20% de asistencia. 100% del personal obrero, administrativo y docente, como lo había dicho anteriormente, pero el alumnado más o menos un 20%. Y en cuanto a la asistencia, ¿cómo vio usted? Usted que es vecino, que vive frente al colegio, ¿cómo ve la asistencia hoy de los alumnos? No, no, muy poca, muy poca, muy poca, muy poquitico alumno. Los padres venían por ahí con algunos niños sarteados y se devolvieron porque la escuela no está en condiciones para dar clases. Los niños del kinder, tiene dos años ese kinder cerrado y los niños están viendo clases por allí improvisado, bajo una mata, en un salón prestado por allí, porque el kinder está en el suelo, está deteriorado. Bien, los directivos de las instituciones en Ciudad Guayana estiman que los estudiantes se van a ir reincorporando a las actividades escolares en lo que resta de semana e inicio de la próxima. ¡Gracias!